Choro con la amarilla y al gato andino. Quizás no conocíamos esta diversidad. Todos estos son muy buenos datos. ¡Felicidades! Muchas gracias, profesora Betsy. Como vimos en el programa anterior, la biodiversidad está a nuestro alrededor y el Perú es un país muy rico en flora y fauna y ecosistemas. Ahora sí podemos conversar con las chicas y chicos en sus casas para saber cómo les fue con el reto. Quiero dar la bienvenida a David de Arequipa y a Auxilia de Lima, quienes nos contarán su experiencia. Ahora sí, me gustaría saber cómo les fue con su último reto. David, ¿hay biodiversidad a nuestro alrededor? Sí, la biodiversidad se encuentra en todas partes. Gracias a que el Perú es un país mega diverso. Podemos encontrarlo en la variedad de fauna, animales, incluso aún en nuestro día a día. Por ejemplo, en los alimentos. En el Perú hay variedad de platos. Auxilia, ¿por qué es importante preservar la biodiversidad? Es importante porque la biodiversidad es una parte esencial del capital natural nacional. También para la permanencia de la vida en la tierra. Ya que es el resultado de millones de años de evolución que ha dado como resultado el desarrollo de muchas especies. David, ¿qué medidas podemos tomar en el día a día para lograr esa preservación? Podemos informar a los ciudadanos mediante transmisiones radiales o programas de televisión sobre la importancia que tiene la preservación de la biodiversidad en el Perú. Gracias, David y Auxilia, por compartir con nosotros cada una de sus respuestas. ¡Nos vemos! Es muy bueno oír lo que las chicas y chicos nos han compartido, ¿no crees? Sí, profesora Betsy. Es bueno saber que todas y todos tienen algo que decir en torno a la importancia de conservar y promover la biodiversidad que, como hemos visto desde el programa anterior, está en nuestro entorno. Y por ello, debemos cuidarla, pues de no hacerlo, estaríamos afectando nuestra salud y supervivencia. Así es, Miluska. Por ello, escribiremos nuestro texto argumentativo para poder explicar a todos los que nos leen sobre la importancia de conservar y promover la biodiversidad. Para lograrlo, recordemos qué criterios debemos tener en cuenta al escribir nuestro texto argumentativo. Esto nos ayudará a identificar qué ideas presentes en los textos que leeremos hoy podrían ser útiles para nuestro texto argumentativo. Además, iremos reconociendo la estructura textual al leer cada uno de ellos. Muy bien. Como vemos en nuestra lista de cotejo, de acuerdo a los criterios que tenemos, debemos tener una postura clara frente al problema que se plantea. Nuestros argumentos deben ser claros, sólidos, válidos y capaces de sustentar nuestra postura con información diversa. Las ideas dentro de nuestro texto deben ser claras, coherentes, cohesionadas y sin vacíos de información. También debemos seguir una estructura textual característica del texto argumentativo, la tesis, los argumentos y la conclusión. Por otro lado, debemos usar correctamente los recursos ortográficos y gramaticales, además de manejar un vocabulario variado. Finalmente, debemos revisar si nuestro texto cumple con el propósito que planteamos y responde al destinatario, registro y características de un texto argumentativo. En efecto, Miluska, en el último programa nos dimos cuenta de que para cumplir con los primeros tres criterios debíamos tener información sólida y confiable. Para eso, leímos tres textos que nos dejaron claro qué era la biodiversidad y por qué es importante cuidarla. Justamente por eso, escribí resúmenes de estas tres lecturas que hicimos, profesora Betsy. ¿Quiere verlas? Me encantaría, Miluska. Sí, creo que tu resumen es bastante claro, Miluska. ¿Pero por qué esta información será de utilidad? Porque indiqué con cifras por qué nuestro país es considerado megadiverso, no solo en flora y fauna, sino también en ecosistemas como los bosques tropicales. Y mencionar que estos países megadiversos tienen el 70% de la diversidad biológica del planeta. Hace que sea más claro que no cuidarlo es un riesgo para todo el mundo, no solo para el Perú. Eso último que dijiste es muy importante, Miluska. Para aprender más, leímos otros dos textos que se relacionan con el tema. ¿Recuerdas? Por supuesto, profesora. Aquí tengo los resúmenes de esas dos lecturas que hicimos. ¿Qué opina, profesora? Excelente trabajo, Miluska. Creo que la información que rescataste de ambos textos es la adecuada. Con esto vas a poder abordar desde muchos campos y ciencias la importancia de la preservación de la biodiversidad. Es especialmente importante que revisemos la información de muchos autores para tener una opinión informada sobre cualquier tema. A esto se le llama intertextualidad. Por cierto, he visto que has puesto un par de citas al final de cada resumen. Eso es fundamental. Es algo que aprendí después de que conociéramos hace unos meses acerca de las fuentes oficiales y confiables. Vi que citar es necesario e importante para respetar las ideas de los autores de los textos, pero también ayuda a darle respaldo a nuestros textos y las ideas que en ellos escribimos, ya que podemos comprobar que provienen de una fuente confiable. Ahora sí, chicas y chicos, para empezar, no se olviden de utilizar las estrategias que hemos venido aprendiendo para la lectura. El subrayado, el sumillado, los resúmenes y organizadores gráficos. Empleen aquellos que les sean de utilidad. Esta vez, leeremos textos argumentativos y vamos a hacer algo distinto. Tratemos de encontrar la estructura dentro de cada texto para reconocer la tesis del autor, sus argumentos para sustentarlo y la conclusión a la que llega. ¿Te parece? Para lograrlo, recordemos que la tesis es una idea que se defiende. Los argumentos son las razones que sustentan esa idea o tesis y la conclusión es aquella que nos permite reforzar la tesis. Empecemos con la lectura, entonces. De acuerdo, profesora. Este primer texto se titula Importancia y beneficios de la biodiversidad. Empecemos a leerlo. La biodiversidad, a través del aporte de alimentos, agua dulce, suelos fértiles, medicina, textiles, etc., nos permite diariamente comer, beber, vestirnos, prevenir y curar enfermedades, admirar paisajes y desarrollar nuestra propia vida y la de nuestra sociedad. Los ecosistemas que también forman parte de la biodiversidad tienen también amplias contribuciones a nuestra calidad de vida. Por ejemplo, regulan nuestro clima y absorben CO2, purifican el agua que bebemos, controlan las inundaciones y frenan la erosión. Además, protegen y fertilizan el suelo que sustenta nuestra comida. En definitiva, nuestra vida y nuestra calidad de vida dependen del mantenimiento de hábitats y ecosistemas vivos y sanos. Los bienes y servicios de los ecosistemas son un pilar fundamental de las economías nacionales, pues tienen un alto potencial de generación de empleo, bienestar social y ambiental. Si bien asignar valor monetario a la diversidad biológica es una tarea compleja, no caben dudas acerca del enorme valor económico de la biodiversidad. Sin embargo, la gratuidad de su uso y sus beneficios en muchos casos han llevado a las sociedades a su infravaloración, su uso irracional e insostenible y su consiguiente deterioro. Los bienes y servicios aportados por la biodiversidad y los ecosistemas, tengan o no actualmente un precio de mercado, tienen un valor esencial para la sociedad y las personas. Bueno, Miluska, empecemos por lo más importante. ¿Qué crees que trata de demostrar el autor en este texto? ¿Cuál es la tesis? A medida que fuimos leyendo, sobregué un par de ideas, profesora. Creo que el autor está sustentando la importancia de la biodiversidad, demostrando la relación entre nuestra calidad de vida y el mantener los ecosistemas vivos y sanos. Esta sería su tesis. ¿Y cómo crees que el autor demuestra esta relación? Creo que hay dos argumentos en este caso, profesora. ¿Y esos son? Primero, el autor sustenta su tesis en que los ecosistemas hacen muchas contribuciones a nuestra calidad de vida y lo explica con la regulación del clima, la absorción del dióxido de carbono, la purificación del agua bebible, entre otras cosas. El otro punto clave es que los bienes y servicios generados por los ecosistemas donde estamos son un pilar fundamental de las economías nacionales. Por tener la capacidad de generar empleos, además de bienestar social y ambiental. Estos serían sus dos argumentos, profesora. Así es, Miluska. Hay dos argumentos. El primero sustenta la importancia de la biodiversidad desde un ámbito de lo ambiental. Y el segundo argumento, desde lo económico y el desarrollo del país. ¿Qué conclusión tiene el autor entonces? La idea que sobrayé para eso fue Los bienes y servicios aportados por la biodiversidad y los ecosistemas tienen un valor esencial para la sociedad y las personas, pues además de contribuir a nuestra calidad de vida, son un potencial de generación de empleo y bienestar social y ambiental. ¿Y por qué esa es la conclusión? Porque aquí refuerza su idea planteada en torno a que la biodiversidad es importante para nuestra calidad de vida y está reforzando los dos argumentos presentados. Estupendo. Ahora organicemos las ideas que hemos ido subrayando para poder identificar su estructura textual. Coloquemos la tesis, los argumentos y la conclusión. Así quedaría, profesora. Esto me permitirá recurrir a este esquema para sustentar mis argumentos y tener claridad al escribir mi texto. Así es, Miluska. Recordemos que el propósito de este proceso de lectura que hacemos ahora mismo es familiarizarnos con las características y la estructura de un texto argumentativo, además de encontrar información clave para nuestros propios argumentos cuando iniciemos la escritura del nuestro. Vamos con el siguiente texto, Miluska. Se titula Biodiversidad y Salud Humana. Profesora, veo que aquí hablaremos de la salud. En el texto anterior abordamos más lo ambiental y económico. Esto me ayudará a lograr el criterio de escribir mis argumentos sustentando mis ideas desde distintos campos del saber y ciencias. Ya quiero empezar, pero antes de hacerlo, vamos a una pequeña pausa para reflexionar un poco sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. Ya volvemos. Yo veo TV Perú. Aquí en Chiclayo yo veo TV Perú. Nosotros vemos TV Perú en la merced. En Neraika, Ciudad de Tana, yo veo TV Perú. En cuanto vemos TV Perú. Yo veo TV Perú. Somos la señal con mayor presencia en todo el país. TV Perú. La epidemia más mortal en la historia de la ciudad de Lima fue la fiebre amarilla. En todas las pandemias siempre se buscan culpables. En la fiebre amarilla los señalados fueron los inmigrantes chinos. Había llevado la inmigración china. En esos tiempos se pensaban también raciales. 5% de limeños murieron a causa de esta enfermedad. Sucedió en el Perú este domingo a las 6 de la tarde por TV Perú. Colaboremos con las autoridades de salud para disminuir los contagios de COVID-19. Limita tus salidas a lo estrictamente necesario. No acudas a reuniones masivas ni organizes visitas familiares o amicales. Cumple con las recomendaciones y protocolos para abordar el transporte público. Cuando vayas de compras desinfecta lo comprado al llegar a casa. Y nunca olvides portar mascarilla. Lavarte muy bien las manos con agua y jabón y mantener la distancia de metro y medio en lugares públicos. TV Perú El Archivo General de la Nación presenta su cuarto microprograma El Documento del Mes. El 11 de Septiembre de 1820 un oficio redactado por el Virrey Pesuela dirigido al presidente de la Real Audiencia del Cusco el Coronel Pío de Tristán informa sobre el inminente desembarco en las costas de Paracas del ejército comandado por José de San Martín y le pide armar sus tropas en el Cusco velar por el orden interno y le anuncia que están próximos a un día de gloria para las armas virreinales. El 16 de Septiembre del mismo año el capitán del puerto del Callao informa al Virrey sobre la llegada de la fragata mercante Cleopatra lista para defender el virreinato. Por otro lado el documento detalla la situación en el puerto de Pisco confirmando la presencia de nueve bucas de la Expedición Libertadora. Ambos documentos nos revelan el inicio de la emancipación en el Perú. Gobierno del Perú El Perú primero Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria Bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa Antes de la pausa íbamos a leer un texto sobre la relación entre la salud y la biodiversidad Me interesa mucho porque me ayudará a escribir mi texto con argumentos de diversas ciencias Bien, empecemos Nosotros ya hemos hecho una primera lectura y ahora analizaremos párrafo por párrafo Profesora, conforme vayamos leyendo iré identificando la estructura del texto y la subrayaré Empezaré Las personas dependen de la biodiversidad en su vida cotidiana de manera que no siempre son evidentes ni apreciadas La salud humana depende de los bienes y servicios de los ecosistemas como el agua dulce los alimentos y las fuentes de combustible que son indispensables para la buena salud humana La pérdida de biodiversidad puede ejercer un importante efecto directo en la salud humana si los servicios de los ecosistemas ya no alcanzan a satisfacer las necesidades Muy bien, Miluska ¿Qué idea pudiste identificar aquí? En este caso subrayé esta idea La pérdida de biodiversidad puede ejercer un importante efecto directo en la salud humana si los servicios de los ecosistemas ya no alcanzan a satisfacer las necesidades porque el autor trata de demostrar que la pérdida de la biodiversidad tendría un impacto directo y claro en la salud humana si nos quedamos sin servicios ni ecosistemas Continuemos con la lectura e identifiquemos los argumentos que sustentan esta idea Repercusiones de la biodiversidad en la nutrición Uno de los campos más afectados dentro de la salud sería la nutrición ya que el mantenimiento de la biodiversidad es imprescindible para que los regímenes alimentarios locales saludables permitan el aporte suficiente de nutrientes A pesar de esta importancia vemos que existen prácticas agrícolas de producción intensiva que afectan a la biodiversidad y por lo tanto repercuten en la situación y la salud humana en todo el mundo Aquí me queda muy claro que el argumento es que la biodiversidad es importante para que los regímenes alimentarios locales contengan el aporte suficiente de nutrientes Veamos los siguientes párrafos La importancia de la biodiversidad para las investigaciones sanitarias y la medicina tradicional La medicina tradicional sigue desempeñando un papel esencial en la asistencia sanitaria especialmente en el ámbito de la atención primaria de salud Se calcula que los medicamentos tradicionales son utilizados por el 60% de la población mundial y en algunos países están ampliamente incorporados al sistema público de salud El uso de plantas medicinales es el medio de tratamiento más común en la medicina tradicional y la medicina complementaria en todo el mundo Muchas comunidades dependen de los productos naturales reconectados en los ecosistemas para fines medicinales y culturales además de alimentarios Las enfermedades infecciosas actividades humanas como la deforestación el cambio en el uso de los suelos la gestión de los recursos hídricos la urbanización descontrolada o la aglomeración urbana etcétera están trastornando tanto la estructura como las funciones de los ecosistemas y alterando la biodiversidad autóctona Algunas de estas alteraciones reducen la abundancia de ciertos organismos propician la multiplicación de otros modifican la interacción entre ellos y alteran las interacciones entre los organismos y sus entornos físicos y químicos ocasionando así la aparición de múltiples enfermedades infecciosas ¿Qué argumentos identificaste? Encontré dos argumentos El primero sustenta la importancia de la biodiversidad para poder contar con medicamentos y plantas medicinales y el segundo argumento es que algunas alteraciones en los organismos y ecosistemas generan la aparición de enfermedades infecciosas Como ves Miluska estos tres argumentos han sustentado la tesis del autor en torno a la relación entre la biodiversidad y la salud Todas las ideas han abordado este aspecto Ahora veamos el último párrafo El impacto negativo de la pérdida de la biodiversidad se expande en diversos campos pero sobre todo en la salud por lo cual repercute por ejemplo en la nutrición en la medicina actual y potencial y desata grandes posibilidades del surgimiento de diversas enfermedades infecciosas Profesora creo que esta es la conclusión pues vuelve a recalcar la tesis y es un resumen de los argumentos presentados Excelente trabajo Miluska vamos a consolidar todo Aquí tenemos la estructura textual del texto que acabamos de leer podemos identificar la tesis los argumentos y la conclusión Profesora he estado pensando mucho desde el último programa en este texto dicen que la pérdida de la biodiversidad tiene grandes impactos en la salud con la posibilidad de que surjan enfermedades infecciosas creo que no hemos sido realmente conscientes de la importancia de cuidar nuestra biodiversidad debemos empezar a cuidar más de nuestro planeta para evitar consecuencias como las que estamos viviendo en este momento En efecto Miluska qué bueno que tengas esa preocupación creo que el trabajo que hemos hecho el día de hoy ha sido bastante productivo tengo una pequeña pregunta para ustedes ¿cómo creen que este análisis de los textos nos ayuda para la construcción de nuestro texto argumentativo? Yo particularmente creo que el trabajo de hoy ha sido útil para dos cosas primero para conocer más la estructura de un texto argumentativo y sus características y también por el hecho de que ver el mismo tema de la biodiversidad desde áreas distintas como la salud o la economía va a ayudarnos a que el sustento que demos en nuestra tesis tenga una visión mucho más amplia sea sólida y esté sustentada en las diversas ciencias Exacto Miluska ahora que hemos leído y reflexionado más sobre la importancia de la conservación y promoción de la biodiversidad ya podemos iniciar la próxima semana con la escritura de nuestro texto argumentativo Sí profesora Betsy esta semana todo lo aprendido me da más confianza para poder escribir mi texto Bueno antes de terminar el programa de hoy ¿le gustaría responder unas cuantas preguntas de las chicas y chicos en sus casas? Claro que sí Miluska me encantaría Bien la primera pregunta viene de parte de Arlet desde la ciudad de Loreto Hola profesora ¿Por qué es importante consultar fuentes diversas y muchos puntos de vista de un mismo tema? ¿Cómo ayuda eso en la producción de nuestro texto final? Verás Arlet es importante hacerlo porque solo teniendo un conocimiento profundo sobre el tema que vamos a tratar es que podemos construir una opinión sustentada sólida tener una postura y ser capaces de defenderla y tener muchas fuentes y puntos de vista distintos ayuda a que nosotros también podamos tomar postura identificar qué pensamos y qué ideas sustentaremos respecto a un tema en particular La segunda pregunta viene de parte de Benjamín desde la ciudad de Lima Hola profesora Miluska mi duda es esta ¿Un texto argumentativo siempre tendrá tesis argumentos y conclusiones? Correcto Benjamín todo texto argumentativo va a tener estas tres partes la naturaleza misma del texto que es defender opiniones y rebatir ideas necesita que exista una tesis principal argumentos que sustenten esa tesis y conclusiones de la idea que se sustentó Muchas gracias por tu pregunta Profesora Betsy muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy hemos aprendido bastante gracias a usted El placer es mío Miluska hasta luego chicas y chicos Gracias profesora Bueno hemos llegado al final del programa muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy hemos hecho un avance importante al leer y reflexionar sobre la biodiversidad y la importancia que esta tiene para nosotros desde distintas ciencias y hasta hemos podido reconocer la estructura de un texto argumentativo Esta semana hemos reflexionado en torno a por qué es importante preservar esta biodiversidad y eso nos ha permitido tener idea más sólida y ya ir pensando en nuestros argumentos En el próximo programa empezaremos con el planteamiento de nuestro texto argumentativo para después pasar a un proceso de redacción revisión y finalmente difusión Sé que estaremos todos y todos listos para este momento El reto de hoy es este Después de haber leído todos estos textos harán un argumento que pueda responder a la pregunta ¿Por qué es importante preservar la biodiversidad? Pueden usar una de las razones que hemos visto el día de hoy a partir de los campos o ciencias abordados que les haya llamado más atención Sus familiares pueden participar también Una última cosita chicas y chicos Recuerden que aquí en Aprendo en Casa queremos estar más comunicados con ustedes para recibir sus consultas opiniones o sugerencias como algunas dudas sobre la sesión del día de hoy o un mensaje de cómo les fue en los retos que hemos estado dejando hasta ahora También podrían participar en el programa Si cualquiera de estas cosas te interesa por favor escribe el siguiente correo segundo arroba minedu.gov.pe Por favor no se olviden de antes pedirle permiso a un familiar o adulto responsable para enviar el correo en la medida de lo posible que él sea el encargado de hacerlo ¿Si? Y antes de terminar con este programa quiero anunciarles que Yanira ya está de vuelta Así es Ella los estará acompañando desde el día lunes Quiero agradecerles de todo corazón por haberme permitido compartir estas dos semanas con todos ustedes para mí ha sido una gran experiencia Me despido pero seguiré en la sintonía con ustedes Nos vemos pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!